El vocero de la presidencia de Brasil anunció el viernes la primera baja en el gobierno de Jair Bolsonaro. El excelentísimo señor presidente de la República, Jair Mesías Bolsonaro, decidió exonerar este día del cargo de ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República al señor Gustavo Bebiano Rocha. Al ser interrogado sobre las causas de la decisión, Barros dijo que estas eran del fuero íntimo del jefe de Estado. Bebiano fue sustituido por el general retirado Floriano Peixoto, el octavo militar del gabinete de 22 ministros. Una investigación del diario Fola de Sao Paulo reveló un supuesto esquema de creación de candidatos fantasma del Partido Social Liberal para recibir fondos electorales en los estados de Pernambuco y Minas Gerais en los comicios de octubre. Bebiano niega estar involucrado en las cuentas regionales del partido. Intentó minimizar la crisis y afirmó que había conversado varias veces con Bolsonaro cuando estaba en el hospital. Pero el hijo del mandatario y concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro, negó la existencia de esos contactos. Y su propio padre le dio la razón, afirmando que Bebiano mentía. El presidente reveló además que había ordenado abrir una investigación policial sobre su todavía ministro. Como presidente del PSL, Bebiano fue uno de los principales articuladores de la campaña electoral de Bolsonaro.